Salud, acá en serio estoy con mi recibente para el catarro, chicos. Muy bien, muy bien. Jager, Jager. No, no, parecido. No, no hay siete tragos, no hay Jager, es para... Son los chupitos de Luchi. Trae vodka, Jansum. No, y suena la alarma, toca hora, dice. Exactamente. El primero del día. Hay que mantenerse, pon para arriba, como siempre. Yo creo que Chiche tiene alarma, así. Hora de Jager. No, realmente. Alarma, cada una hora. No, encima es su reloj, así que acá no me halla lo le baja. Dios mío. Bueno, vamos a hacer algo maravilloso. Y justamente estas berenjenas a la napoletana, realmente maravillosas. Tengo por un lado ya tomatitos, que lo vamos a saltear levemente. Sí. Con un poco, yo le voy a hacer así una salsa medio, digamos, no licuada. Me gusta que se vean, en este caso, los vegetales, que tenga así un mordisco, que estén, digamos... Blocantes. Claro, que se vea, que se sienta. Vamos a dejarlo por acá. Vamos a ir agregando por lo menos uno o dos dientecitos de ajo, no mucho. Porque en la salsa de tomate combina muy bien, justamente, el ajo. El ajo. Sí, queda espectacular. Por uno no estamos bien, ¿eh? No, no vamos a abusar, ¿eh? Un ajito correcto. Mientras esperamos que nuestra salsa semi-cruda acá de tomatito empiece a hacer lo suyo, agregamos un poco de sal. Ahí. Eso, un poquito de sal por aquí. Y otro poquito de pimienta por allá. Y hablando justamente de estos condimentos que nos pueden faltar en tu casa, mi querida Lu. Sí, yo quiero saber si a vos te gusta el picante. Sí, muy fanático. Bueno, entonces, te quiero contar que si estás buscando ese sabor picantito para tus comidas, bueno, Arcoiris tiene una variedad impresionante. Acá te muestro la salsa extra picante, que es para todo tipo de platos. Puedes hacer caldos, guisos también para la empanadita. Un soñito de lecavá, por ejemplo. Sí, la empanada con el terererupá, ahora las nueve, especial. O bueno, igual el plato que elijas, por supuesto. Y vas a poder encontrar estos ingredientes en todos los puntos de venta del país y también en las redes sociales de arcoiris, como arroba arcoiris.pi. Eso, mira, se empieza a formar nuestra salcita, como te dije, quiero unos tropezones más bien, de no una salsa líquida. Por otra parte, vamos a cocinar la berenjena. La berenjena tiene que estar precocida, antes yo la tengo adelantada ahí, pero igual te voy a mostrar el proceso, cómo lo hice. Partimos al medio la berenjena, no hay necesidad de ponerle sal, curarla ni nada, porque esto se va a cocinar y de por sí va a quedar súper tierna, no te preocupes. Vamos a cortar, sin que pase al otro extremo, ¿ves? Ahí, vamos a hacer unos cuadritos, como los abdominales de mi querido amigo Ewin Storrer. Sí, ocho tiene él, no seis. Tiene abdominales extras. Casi me dejaba un sordo. Sí, pero la otra vez le envió su foto y tenía abdominales. Cinco años no entrena, igual tiene abdominales de... En serio, lo que es la genética. Lo que es la ambidia. ¿Verdad? Fíjate que voy haciendo acá justamente este cuadriculado. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera los condimentos que vamos a ir colocando dentro de la berenjena va a penetrar de mejor manera y también va a agilizar su proceso de cocción. Parece una tabla de lavar la ropa. Correcto. Todo lo mismo acá, una tabla de ajedrez. Lo mismo acá, pero acordate que no tiene que pasar el otro extremo. O sea, lo que le... La piel, por decirlo así, la cáscara. Lo mismo acá, hacemos cortecitos. Bueno, y esto lo vamos a condimentar con las especias que más te guste, Luchi. Ok. Si sos fanática de, qué sé yo, del picante, le puedes agregar unas gotitas acá sin ningún problema. ¿Y otra opción para los que no comen picante? Yo le voy a poner sal, pimienta, nada más. ¿Solo sal y pimienta? Sal, pimienta y nada más. Hay sal por un lado, porque esto sí, ya sé que... ¿Cómo que sí? Recién dijiste que era sal, tranquilo. Esto ya se va a cocinar, es diferente. Ponemos un hilito de aceite que va a agilizar mucho su tiempo de cocción. Y esto así, vení Carlitos, vamos para el horno. Bueno, una vez que tengamos listo, pasado más o menos un tiempo interesante de 15 a 20 minutitos, yo ya tengo otro adelantado. Vamos a retirar. Una ya tengo ahí presentada en el plato, el otro lo tengo acá en la bandejita. Correcto. Tiene que tener esta textura. ¿En cuánto tiempo se cocina? Esto fue 25 minutos, Rússima. Rápido. Tiene que quedarte así. Mira cómo se deshace. Mostrá acá, Carlitos. Mira, tiene que quedarse así. ¿Ves? Como un patecito. ¡Ay, qué rico! Claro. Y esto ya tiene los condimentos necesarios. Es importante que esté en este punto. Sí. Cuando tengamos en ese punto, ¿qué vamos a hacer ahora? Comenzamos con los toppings. Por supuesto, necesitamos nuestra salsita. La salsita de tomatitos y semolos. La salsita que está... Y ajo. Ahí la agregamos. Esto es súper nutritivo, súper saludable. Tiene todo lo que tu cuerpo realmente necesita. Tenemos hidratos, tenemos fibra, tenemos proteínas. Y aparte... No, pero está buenísimo. Vas a ver, ¿eh? Agregamos. ¿Vos sabés que la milanesa de berenjena es muy rica también? Sí. La gente me parece que no confía, pero es rica. Este plato le va a gustar a los muchachos. Espero que hagan fila acá, chicos, después para venir a probar el plato de Freddy. Y a lo emocionado que está. Es emocionadísimo. Sí, nos sabe lo emocionado que está, ¿eh? Ahí va. Ulisse es el primerito que venía por venir a la escena. Ahí va. ¿Eh? Eso. Sí. Correcto. Eso. Ponemos acá. Vamos a agregar, como te digo, a mí simplemente me encanta el saborcito medio picantón del peperoni. Del peperoni. Topping de ingredientes, puede ser un jamón de pollo, jamón de pavo. Panceta. Jamón crudo, panceta, pollo desmenuzado. Ya te dejo a tu criterio. Pero le da ese toquecito, sobre todo si te estás cuidando y no te permiten comer harina, así que se yo, el doctor te dijo, vamos a cuidar un poquito el azúcar, ojo, está un poco elevado tu glucosa. Bueno, esta forma le vas a joder demasiado bien a tu cuerpo. Eso es auto. Correcto. Y te sacia. Bueno, ya tenemos lo que vendría a ser nuestra berenjena napolitana. Voy a mandar esto al horno, se gratina y ya está listo. Bueno, me encanta. Dale. Tenemos la receta de Don Freddy para este lunes. Ah, no, no tenemos. Bueno, entonces, chicos, anoten, recuerden todos los ingredientes. Se van a subir en la red, seguro. Tenemos peperoni. Esto es albahaca. Albahaca. Cebollita, ajo. Al sacar hay que colocar la albahaca, no hay que colocar ahora. Tomate. Se va a oxidar y queda negra la albahaca. Sí. Para hacer, por decir, los bastoncitos de batata, lo que hago es cortarme. Tiene este colorcito porque ya lo había hecho anteriormente en la preparación anterior. Agrego ahí. Retiro los extremos. Vamos a hacer los bastoncitos cortos con la cáscara. Porque recordemos que en la cáscara bien lavadita siempre, bien lavadita, encontramos los minerales y demás. Todas las propiedades. El fin de semana probé batata con mayonesa. Me gustó la combinación. Pero batata al horno. No, así, la batata picadita con mayonesa. Pero no, pero sin ningún condimento más. Porque la ensalada es con tomate y eso. Papá, la ensalada de papá va a ser papa y mayonesa y la ensalada de batata de ensalada y mayonesa. Pero viste que... Después le puedo agregar cosas. Porque a la de papá le pones aceite, sal. Y solo mayonesa. Nosotros la agregamos de repente máximo... ¿Cómo se llama cebollita? O hasta ahí. No, yo le pongo así cebolla y tomate. Con tomate queda bien. O si no me queda así muy tristón, así muy palio. Bueno, agregamos por un lado aceite. Un poco de sal. Un poco de pimienta. Creo que tenía acá mi mix de condimentos. Liso. Acá está. Curry. Vamos a agregar curry, como puedes ver. Esto le da un hermoso color. Y recordemos que el curry también tiene muchísimo sabor. Ajito en polvo. Y esto así, vamos a colocarlo directamente. Lo mezclamos así, ¿eh? Sí. Ya el color va a ser... Uy, voló uno. Ok. Eso. Esto lo vamos a poner en la bandeja. Y lo vamos a dejar cocinar también aproximadamente 15 a 20 minutos. Me encanta. Incluso simulan ser unas papas fritas. Pero más sanas. Te da esa crocancia. Recordemos también que la batata ayuda a reducir el índice glucémico. Así que es muy saludable, muy beneficioso. Y obviamente lo vamos a cocinar al horno por ser lunes. Será bien ya directo frito. Frita, no. Pero hoy es lunes. Muy agresivo. Ese es el equilibrio de la vida. Y se queda de esta manera. Mira qué lindo, ¿eh? Hermoso plato. Fácilísimo, facilísimo, sabrosísimo. Ideal para comenzar con toda esta hermosa jornada, mi querida. Muy bien. Muchas gracias, Don Freddy. Por favor. Nuestro bloque. Nuestro bloque.